Gracias por continuar con nosotros y continuamos con este especial para conocer detrás de cámaras de todo lo que se está viviendo, que se va a vivir en pocos momentos en Los Ángeles, en la entrega de los galardones más importantes del séptimo arte, los Oscar. Vamos, ¿qué les parece si vamos de una vez con otra de las categorías que llama mucho la atención, que es el mejor actor de reparto? Recordemos que el actor de reparto es el personaje que puede ser antagónico y que digamos es el segundo detrás del personaje principal. Sí, no necesariamente la persona que protagonista toda la película, sino siempre va a tener como una parte muy importante dentro de la película. Bueno, entre ellos está J.K. Simons con la película We Splash, una película muy interesante, la vi hace poco. Poco a poco están llegando las películas a la cartelera, entonces las personas tienen que conocerlas. Esta película nos va a tratar a un personaje muy áspero y pienso que el trabajo que hizo este personaje ya ganó el globo de oro. El globo de oro, el premio del sindicato de los actores. No, digamos no era de los actores más favoritos, pero el trabajo que ha hecho es muy bueno. Pero cuando usted ve la película y usted ve cómo este personaje, cómo este actor se mete dentro de la vida de este profesor de música que quiere sacar lo mejor de cada uno de sus estudiantes, usted entiende por qué lo han escogido. Sí. La dureza, la firmeza, los insultos, los gritos, todo con sus alumnos para tratar de que su alumno se esfuerce un poco más, dé un poco más. Y que dijo cuando le preguntó al papá, ¿por qué fuiste así con mi hijo? No lo hubiera sometido donde hubiera hecho tanto maltrato. Y él dijo, por buen trabajo. Por eso lo hizo. ¿De acuerdo? Otro es Robert Duvall, un actor que ya lleva muchos años de experiencia en Hollywood y que está por la película El Juez. Una película que yo de pronto lo hubiera escogido porque me pareció una historia muy bonita, muy tensionante, donde Robert Downey Jr. participa con un papel también bien interesante. Sí, muchos críticos afirman que sin Robert Duvall en esta película, Downey Jr. no hubiera tenido el éxito que tuvo la película. En el papel de papá juez, que es incriminado por un accidente o por un crimen que tuvo en ese momento, no nos vamos a contar la película, tiene que verla. Y seguramente, gracias a él, la película hasta sigue sonando todavía. A mí me encantó. Recordemos a Robert Duvall por papeles con Anel Padrino, por supuesto. Recordemos lo de las películas de Tony Scott, como... Apocalypse Now. Apocalypse Now, por supuesto. Era uno de los sargentos. Sí. Y aquí, aquí, transformado completamente. Sí. En una relación... Me gustó un personaje de la tercera edad, pero... Pero firme. ¿Cómo ha llegado hasta el fondo? Firme y además no cede, ¿no? Sí. No cede, no deja de ser lo que es. Sí. Y seguimos hablando del mismo tema, el papá o el maestro, que sigue siendo duro con su alumno, pero es que su alumno dé lo mejor. Y yo creo que él fue ese papá que es y por eso su hijo resulta así, siendo el mejor, ¿no? Es más, en una de las escenas, si ustedes recuerdan, él le está reclamando. Es que me mandaste a la cárcel y si yo no salgo y si yo no estudio y yo no me convierto, no sería el abogado que soy. Y él dice, de nada. De nada. Así es. Bueno, también está Ethan Hawke, quien, digamos, pienso que está en este ramillete por, digamos, su trabajo, pero no es tanto como actor, sino por lo que está moviendo la película Boyhood. Claro, es una propuesta muy interesante, son 12 años filmando de este editor, pues, reescribiendo el guión, reuniéndose una vez al año para filmar una escena, un pedazo de esta película, que es la que ya está en cartelera Boyhood, y que para muchos dirían, bueno, ¿qué tiene de novedoso? O sea, no tuviste que adecuar nada, no tuviste que maquillar a tus actores, no tuviste que ambientar nada, no tuviste que cambiar la música siquiera, porque era la música del momento, eran los carros del momento, eran los computadores del momento, y eran los actores del momento. Una producción, digamos, que podría, muy sencilla. Muy sencilla, pero muy trabajosa, un guión que yo creo que cada vez que llega el año, bueno, este año, ¿qué vamos a contar? Este año, ¿qué vamos a hacer? Y además con un tip adicional, que seguramente lo tienes tú ahí, y es que a ninguno le mostraron la película hasta el año pasado, que fue el estreno. O sea, incluso el personaje, el joven, con train, dijo, uy, Dios mío, yo no sabía que tenía tantas espinillas ese año. Una historia muy real, y que nos presenta a este actor, y a esta familia, viviendo día a día, año a año, en un transcurso de 12 años que duró la filmación para, creo que fueron 45 días de filmación, pero divididos. Era mes y medio, y además, pues, obviamente el director le dijo a todos, ¿qué van a hacer estos 12 años? Es que quiero hacer una película. Vas a demorar 12 años, y voy a demorar 12 años haciéndola. Y sobre todo mantener al grupo original, que eso es lo más importante. Claro, imagínense todo lo que pudo haber pasado. Es un trabajo, pero llegó que es larguísimo, pero pienso que no es la única película que ha estado con recursos, muy pocos recursos, y que ha llegado a tener un Oscar. También hayan sido varias películas que con pocos recursos ha llegado así al éxito. Ah, sí, por supuesto, por supuesto, sí. Así es. Y tocamos otra película, que vuelve a hacer el especial de los Oscars, y es el tema familiar. Ah, por supuesto. Las relaciones personales, las relaciones con los papás, las relaciones con los hermanos, las relaciones con las novias. Ese ha sido el tema de este año con los Oscars. Bueno, no podemos dejar aparte en este ramillete a Edward Norton, quien lo conocemos por su trabajo, por su forma de actuar, por su, digamos, su personalidad fuera del set. Y aquí en esta película, Berman, nunca la había visto yo tan expresivo, tan apropiado del personaje, con este personaje, que es un actor de teatro, enloquecido con las escenas, enloquecido con hacer lo más real posible la escena dentro de los tablas, ¿no? Y yo creo que ese sería uno de mis favoritos, pues, para esta categoría. Pero obviamente sabemos que J.K. si nos va a ser a ganar. Pues puede ser. Y terminando, digamos, este ramillete está Mark Ruffalo. Por supuesto. Quien es un actorazo, lo hemos visto en diferentes películas. Y aquí en Focatcher, pienso que logra demostrar, digamos, no solo lo que se llama la parte de la lucha libre, que muchos no conocemos. Y yo pienso que todas esas películas nos enseñan un poquito de cada una, digamos, por ejemplo, del deporte, de la lucha. Por ejemplo, usted recuerda esa escena donde está tratando de entrenar a su hermano, que es Shaney Tatum, el famoso actor. Y es como un baile, ¿no? Se van tocando, se van abrazando, se van haciendo llaves, se van tirando, se van lanzando otra vez al piso, hasta que completan, puede ser, lo que debe ser, la técnica para ser el mejor luchador. Pero, les quiero contar que vamos a ver en las redes sociales cuáles creen ellos que en el Twitter también se habla de los posibles ganadores de los premios Oscar. La edición número 87 de la entrega de los premios Oscar trae grandes sorpresas, nuevos presentadores, nuevas expectativas y bastantes actores nominados que han realizado papeles espectaculares. El gran Hotel Budapest de Wes Anderson. Beardman de Alejandro Iñaritu son las grandes favoritas a obtener el galardón. También cintas como el francotirador protagonizada por Bradley Cooper. Entre los favoritos a mejor actor están Steve Carell, Benedict Cumberbatch, Michael Keaton y Eddie Redman. Entre las favoritas a mejor actriz están Marion Cotillard, Julianne Moore y la talentosa Reese Witherspoon. La gala se celebrará en el Kodak Charter de Los Ángeles el domingo 22 de febrero. ¿Se han dado cuenta, compañeros, que la tecnología ha logrado que la gente se pueda identificar, que pueda protestar, expresar directamente al mismo tiempo de lo que está pasando? Exactamente. Dentro de esta transmisión, todo el mundo tiene derecho a decir, no era, si era, me gustó el vestido, qué tonta, eso no le queda bien, qué corte tan horrible. ¿Por qué habló de eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué se dio una maquillada así? ¿Por qué no se preparó? ¿Por qué no se preparó? Sí, no se preparó. Sí, así es. ¿No han visto que cuando están en los Oscars no saben cómo hablarse el uno al otro cuando van a hacer la entrega? Y que mucha gente critica de eso y dice, venga, pero ¿por qué no se paran? Primero hacen un ensayito y dicen que... Pero además le ponen como un cronómetro aquí al frente, la persona está dando su discurso. Y ese cronómetro debe ser muy tensionante, me falta darle gracias a mucha gente. ¡Claro! Ya se terminó el tiempo y no me van a informar los amigos, los directores, los compañeros de trabajo. Claro, y el host se va acercando por detrás y la va como empujando, venga, por aquí, ya, salgase. Bueno, ya continuamos con más de este especial de los Oscars.